Amigos de XA, esta es la playlist de mi life Fuck Casi que me recuerdo el último verano Make it better Que es como un jazz Todo locochón Ya supérame porque yo ya te olvidé Rolón Y ya supérame y deja hablar mal de mí Una canción más y más y más Para enamorarnos al final El coro de amor es mía con Karol Perdón, el spam Una canción más y más y más Para enamorarnos al final Este... Soy muy bromista Probablemente pondría la de... La de... La de... Ay, ay, ay... Mujeriego Ay, ay... ¿Sabes? Para que se enoje tantito mi esposa Y ya después le digo Ah, es puro pedo, tranquila Ay, ay, ay... Me gritan mujeriego Todas las veo buenas 2002, canción de año del 2002 No sé, alguna de Michael Jackson Alguna de Michael Jackson ¿Por qué? Porque es mi artista favorita Pero no, no, ni idea Me gustaría colaborar con Camilo Creo que podríamos escribir muy bien Fíjate, no fue muy... O sea, no fue como mucho boom Pero hay una que se llama Mareado Y a mí me gustan mucho las rolas Que tienen como temáticas Entonces Mareado es una... Una rola con una temática muy bonita Canción con la que me identifico Hay una... Hay una canción de... De mi... De mi disco No, hay una canción que no ha salido Y que no va a salir en este disco Pero quiero que salga Este... Se llama... Bueno No, no puedo decir el nombre Pero, pero, pero... Es... Es mi próximo... O sea, es lo próximo que voy a sacar Entonces con eso me identifico mucho Es muy triste la rola Muy triste Es muy de despecho Con eso me identifico Perdón Vive la vida loca Ricky Martin Raza Hermosa de EXA Soy Emilio Y esta fue mi playlist de live VAL El tiempo para disfrutar de mi Suena mucho... Puedes iniciar la vida... Puedes mirar la vida... Si nos ha servido... VAL VAL